¿Cuánto se habla de amor en este mundo? ¿Cuánto se habla de amor por doquier? ¿Cuánto se habla de amor y no practicamos? Porque solo es amor, amor de labios El amor debe salir del corazón No tan solo quedarse en palabras ¿Cómo puedo decir que te amo Señor? Si no amo a mi hermano Si no amo a mi hermano Hipócrita soy ¿Cómo dices tú que me amas? ¿Cómo dices tú que me demuestres tu amor? Estuve enfermo y no me visitaste Estuve fresco y no me fuiste a ver Estuve con hambre y no me diste ¿Cómo dices tú que me amas? ¿Cómo dices tú que me demuestres tu amor? Estuve desnudo y no me vestiste Estuve sediento y no me diste ¿Cómo dices tú que me amas? ¿Cómo dices tú que me amas? ¿Cómo dices tú que me amas? ¿Cómo dices tú que me demuestres tu amor? Estuve desnudo y no me vestiste Estuve enfermo y no me visitaste Estuve enfermo y no me visitaste Estuve fresco y no me fuiste a ver Estuve con hambre y no me diste De comer ¿Cómo dices tú que me amas? ¿Cómo dices tú que me demuestres tu amor? Tú me descurro y no me vestiste, estuve sediento y no me diste Ni un paso de agua para que almarme ser, eso no es amor No, 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 eso no es amor No, 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 eso no es amor El que haga Dios tiene que sacrificarse, yo me lo escondí en la cruz Pues por amor Él fue al calvario, de salvación, de salvación Gracias por ver el video